Muy entusiasmada, contenta con esta experiencia, es muy enriquecedora en cuanto a la cantidad de gente para mí como docente y muy bueno con respecto a la respuesta de la gente que continúa y que vemos el avance que va teniendo, progresando en lo que eran sus conocimientos, tanto con respecto a las herramientas, conocer más las funciones de la máquina de coser que todo el mundo tiene en su casa y por ahí no siempre podemos acceder al curso completo para poder aprovecharla pleno a la máquina de coser, así también poder perfeccionar otros conocimientos porque la gente como que cose desde siempre, pero por ahí no tuvo la posibilidad de aprender a hacer moldería, tampoco de diseñar sobre esa moldería, así que en ese sentido una experiencia muy enriquecedora, tanto para mí, de mi lado, que lo voy transmitiendo, mis conocimientos, que trabajo en esto desde los 18 años y para mis alumnas, a las alumnas les resulta muy útil por el hecho de que pueden ampliar un poco su fuente de trabajo, ya no solo hacer arreglos, sino también empezar a diseñar prendas a medidas y ampliar su clientela. Personalmente soy una agradecida al programa porque me permitió, en mi caso personal, darme a conocer, porque yo trabajaba pero de una manera más anónima, y ahora puedo llegar a mucha más gente por el respaldo de la institución que llama a muchas más personas a inscribirse, a participar, porque justamente no es lo mismo el docente anónimo que la institución universidad.